Ingrid Coronado sigue tomando sus días sabáticos tras retirarse de la televisión. En la última foto que subió a redes, escribió un largo mensaje sobre el karma. Dijo que el karma hay que quemarlo, la ex conductora de TV Azteca se nota alegre con un bikini floreado color azul y blanco. Ya en días anteriores había compartido otras fotos incluso surfeando. Sigue leyendo, atacan a familia, en presencia de menores de 2, 4 y 5 años, muere menor de 17. Asesinan a chofer de Uber tras salir de comer de su hogar. Germán Cano, ex de León, es el quinto mejor goleador del mundo video. Natalia iba con su bebé en brazos en el camión cuando fue asesinada a balazos. Se les acaba la fiesta y para olvidar a su sexe niño de 7 años haya acuete en la calle, lo lleva a su casa, le explota y pierde el ojo. Dan a conocer detalles del contrato que ofrece América. ¡Suscríbete al canal!